Muy buena gente, muy buena gente, espero que se encuentren muy topem Aquí estoy llegando un poquito de victoria donde lo habíamos dejado en el episodio anterior Debo decir antemano un perdón, porque no he estado muy activo, he tratado de estarlo Pero sinceramente como que siempre me da el pajazo y al final nunca estoy Pero bueno, voy a tratar de mejorarlo, aún así no prometo mucho porque voy a estar un poquito ocupado también Pero bueno, novedades, estamos a nada de que comience el colonialismo en África Así que estamos ahí, estamos ahí nomás Un problema, acá tenemos un problema, es que Reino Unido va a estar jodiendo mucho esta zona Porque yo no le pude evitar el paso, cerrarlo, entonces cuando comience el colonialismo en 1890 va a estar jodida Aquí pude estorpecer bastante el territorio, la entrada francesa Aún así tienen acceso a algunas provincias por aquí Que algunas son interesantes porque tienen madera tropical, el algodón Esta por ejemplo tiene La de esta, sí, efectivamente Y esa Por lo demás, los franceses tienen una entrada por aquí en Gabón Voy a intentar, tengo que intentar cerrársela Capturando estas dos Y ya tendría casi toda esta zona para mí Tengo que Cerrar aquí en Tanganyika Y aquí Y aquí también Y aquí Y estaríamos ya cerrado todo esto Pero bueno Vamos a darle play Calma, tengo que hacer un pequeño corte Ahora sí ya estoy de vuelta Lo siento por el corte Tuve que revisar algo Rapidito Pero ya estoy aquí Así que bueno Vamos a A jugar Algo que voy a hacer es Establecer un Protector aquí en Kutai Ah, y también me he olvidado de De lo que pasa aquí en En Asia, ¿no? En Papúa Nueva Guinea Que también va a estar bastante peleadito Pero bueno Aún así estoy bastante conforme con los territorios que obtuve Así que no No me hace drama De paso estoy creando ejército Ah, también me olvidé Vamos a aumentar esto Al 60% Y sí Así En Noruega nos ofrece una alianza Que yo voy a rechazar Y acá Italia está Tiene rebeldes los italianos Tienen Alemanes patriotas Bosniakos Ah, no Esto es serbio Y nos decubrieron ahí Maravilloso Wow All still Estelia, no sé En lo profundo de la jungla Nuestros arqueólogos Han encontrado un viejo Estelia, no sé qué significa O still Del periodo clásico Este artefacto No es solo una maravillosa pieza de arte Insight, no sé qué significa Bueno, nos da un nuevo insight En el antiquísimo mundo de los Mayan Bueno Jamás me había leído insight O a lo mejor sí No me acuerdo Pero bueno Tengo que estar atento Para el Para el 90 1890 WTF Escucho un drone No, no puede ser Me está buscando el ayuda La república de Austria Me ha entregado Me ha dado una alianza Voy a rechazarla No me interesa La república de Austria WTF WTF Por mí Por mí estaría Estaría bueno Que se unificara Estaría excelente ver una Irlanda Con sola Pero bueno Vamos a... ¿Puedo investigar esto? Mientras tanto ¿Cómo vamos aquí? Vamos a sacar aquí De la ecuatorial Así Así Deje así Esto lo va a hacer aparte Estamos en septiembre Pues nada Estamos bien Se siguen creando aquí navíos Creo que lo está bastante bien también Sí, caía a séptima potencia Estamos mal Japón está unificado También Rusia es una república Reino de Italia Estados Unidos Tiene a la Metis Confederación Pensé que eran los Hiroquias Tendría más fecha una alianza Se unificó el Imperio Alemán Que tiene un colorcito bastante bonito Tengo que decir Este colorcito me gustó Tienen como cultura aceptada a los judíos Interesante Muy interesante Estoy preparado para el Primero de Enero del 90 Grajo Primero de Enero Primero de Enero Y los mato todos Dinamarca en Fresa de la Alianza Que yo voy a rechazar Por supuesto La administración está casi al 100% La República de España Ofreció una alianza Que yo rechacé sin querer Porque soy un taraheditor Ahora sí A ver si Vale Si era el 90 Eh bien Estoy un poquito nervioso Un poco nervioso Porque no tengo tanto poder colonial Como quisiera Bueno Me la pasé conquistando casi todos Los estados africanos de aquí Pero Eh Pero bueno Pero bueno Dale 3028 21 No te creas Che en juego Por favor No Mierda Bien Ya 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 No 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 Yo pensé que era el primero de junio Ah mira Ahí Ahí comenzaron Mira Mira que tarde Esto de puta Yo no puedo Mira Estados Unidos ¿Por qué yo no puedo? Ah porque a uno Lo investigo Ah puta Claro Bueno Ah yo queriendo acá Ah Yo no Ah ¿Cuánto me faltaba en el continente de Dark Continent? Tenemos elecciones Voy a poner Put School System Bueno Parece que alguien Parece Parece nomás Que alguien De América Se va Va a empezar a conquistar Estos territorios Ah Dios Estoy entrando en pánico Porque ¿Cuánto le falta? Bien Ahora sí Voy a poder Vamos a comenzar aquí Mira Me están ganando acá los franceses Como no Vamos a Cerrar aquí Vamos a Aquí Tanganica también Aquí Y aquí ya no puedo Porque me falta ver colonial What the fuck Bro Aquí estos territorios se los llevan los franceses La verdad no me interesa Saquen barcos Ahí 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 Espérate Sáhara Frontier Bueno Ya tenemos El Sáhara El final De los De los Que van a ser Surtunatos El tratado De Siamés Aguays ¿Qué pasó? A ver A ver A ver Entregamos Territores A cambio De Camboya La web Absurda La verdad No valió la pena Pero bueno Nada que hacerle Me equivoqué Lo siento El final Del Sultarazo De Java Bien Y The Short Declaration ¿Qué es esto? Nada que hacerle Medio infame Bueno Nada que hacerle Esto lo puedo Lo puedo quitar Voy a llevar esto A ver Esto se crea El El 10 del 30 O sea Octubre No tengo Es que Es que Baja Porque no tengo Poder colonial Es el tema Estoy muy corto De poder colonial O sea Tengo territorio Tengo colonias Pero no tengo No tengo mucho ¿No? El tema Es que aquí Los franceses Me van a estar jodiendo Bastante Un modelo colonial Con la competición De las colonias En crecimiento Constante Como naciones Europeas Bueno Tenemos Tenemos Ganamos prestigio Porque somos En una eminencia En el colonial ¿No? Somos unos capos Básicamente Eso dice Y aquí Me quieren conquistar Este Me quieren poner Un enclave Acá Los franceses De mierda Wtf Me están Me están emiendo Enceje También Que tengo Tengo una De poder colonial De poder colonial Aquí no Me van a ganar Los Me van a ganar Nuestros Compadres Esto Me van a Los británicos De mierda Aquí deseando Con toda mi alma Poder ganarle Los británicos No No Estoy a Estoy en el horno A ver Cuando termina Esto El 10 De octubre Los británicos Me ganaron Somalia Tengo el Sáhara Algo Algo Salgo mensajitos de la u mensajillos de la universidad cosas que pasan pasan que cosas ya que estamos voy a incrementar los capitalistas ojito que puedo poner aquí que la puedo pelear 8 del 7 del 90 y 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 ahora gané y 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 aparte es que estoy perdiendo dinero sigo financiando su guerra de mierda ya no vamos a cancelar el subsidio lo siento amigo las cosas como son qué son estos son serbios no vale serbios color azul ok perdón perdón me pareció curioso nomás ok el perió británico perdió prestigio para 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 con protectorado comenzamos a cerrarlos por acá protectorado protectorado bien bien aquí aquí no todavía ok perdón 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 estoy modo táctico cerramos aquí ehh no 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 comenzamos a cerrar aquí en el caso de que nos ganen los británicos acá No van a poder hacer nada Y estos estados Nos los voy a tocar Hasta que terminemos Hasta que terminemos nuestro estado colonial Bien, ahora en el caso de que yo pierda esto Tengo que retener a Francia Lo máximo que pueda Para conquistar A Bagua Ahora, me quieren conquistar el togo los culiados Bien The Kratl Civilization ¿Qué es eso? Esplendido Y vamos a Aceptar el voto femenino Y eso Para que baje un poco la tensión Ya tenemos el sur De nueva guinea Ahora Contra quien puedo más Puedo acá Tómalo con este Con este Para cerrarle la entredita Están entrando por todos lados Estos conches de su madre Sobre todo Sobre todo Francia Que no para de joder O No para de joder Estoy realmente estresado. Portugal me ofrece una alianza que yo voy a aceptar. No, 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 no. Bueno. Y así andamos con las cosas, ¿no? Así andamos. Esto, bueno, se termina el 7 del 31. 7. 7. Ah, en julio. Otra vez me están ganando, ¿cómo no? Bueno, aquí. Y ganó Reino Unido. Este territorio aún no lo recibe el Imperio Alemán. Ojo guía. Voy a darle aquí. Gramos protectorado, bien. Ojo guía. Ojo guía. Ojo guía. Ojo guía. vamos a darles esto para que se calme la gente mientras tanto bien, más prestigio aquí deberíamos iniciar alguna guerra contra estos estados de mierda yo diría que sí no vendría mal puedo iniciar una una justificación y otra vez aquí lo británico me hace falta 30 porque no tengo voy a ver le ganamos le ganamos pego protectorado bien excelente excelente bien 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 verdad estoy un poquito emocionado porque las cosas me están resultando las cosas están dando sus frutos yo tengo un nuevo ejército un nuevo ejército y aquí en África vamos a hacer 20 de infantería bien bien esto ya está bien así que todo esto este centro por lo menos ya en teoría es nuestro asegurado así que no habría que preocuparse y esto también es nuestro vamos a crear aquí protectorado por si acaso vamos a darle aquí ocupación del Congo ¿qué es esto? batai bien que no vamos ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, ahora vamos con presionismo, ¿cómo se llame? A ver, ¿y por qué estoy en septiembre? Ah, porque Rusia tiene más poder militar y tiene más poder industrial que yo. Bien, así perdemos un poco de población, pero también perdemos la distancia, así que me parece correcto. No, no, no te crees, Choco, por favor. ¿Ve qué? Ok, los británicos están ahí... Modo, modo... Modo Joker. Modo joder un poquito, ¿eh? Y aquí me están ganando los franceses... Pero ya no tienen acceso aquí, así que ya no sé si cederles el territorio o pelearles para ver si lo gano. Dudo. Dudo ganarles también, de hecho. No puedo... No puedo... No puedo darle 30 a poder colonial, de todas maneras no tengo... No tengo poder colonial. Vamos a seguir sacando transporte. Ganamos 13 prestigio. Ok, me ganaron los británicos. Por eso tenía más poder colonial. La crema de la crema de los tornados y lejos están en la crema del tierra. No puedo darle un poco de concentration. No puedo darle a la crema de los tornados. No puedo... Me ganaron los británicos. Obviamente, por eso tenía una crema de la crema. Fuera un poco de romántilidad. Quiero dejar queSPANRA, diga la crema de la crema de los amigos de smalleros. Va a tener una crema de la crema. Que la crema de los borges. La crema de los tornados y se ven, que es muy duro, Y ahora puedo anexar ese territorio. Y si es lo que vamos a hacer, de hecho. Terceras prácticas por ahora. La puta madre. Que tanto me escriben en un whatsapp, dios. Dios. Me voy a retirar. Era obvio que iba a perder eso. ¿Qué nos haría falta? Aquí ganó Estados Unidos. Nos haría falta... Este territorio. Bien. Y ya que tenemos esto... No puedo comitar esto. No puedo. Bueno, si están... Si están con eso... Vamos a darle aquí. Y hoy... ¿Cómo jode México? Porque lo estoy esferando nada más. No puedo. No puedo. No puedo. Y ya que... ín de acuerdo. No lo tenemos. Lo He mantenido la alianza que yo voy a rechazar. Y bueno, ya que estamos, vamos a conquistar esto. Sí, ya tenemos casi toda África colonizada. Ahora es una república, dios mío. Dios mío, Japán. Bien. Tengo todo lo de cultura, vamos por marina, ¿no? O comercio. Comercio no estaría mal tampoco. Que somos una mierda económicamente hablando. Ya que los franceses tienen esto. Vamos a ver, ¿quién tiene el monopolio de madera tropical? Bueno, pero aquí. Pero, pero bueno. Yo debo hacer alguna potencia en algo, ¿qué exporto yo? Café, yo exporto café. Vaquitas. Grano. No, se me ganan todos en realidad. Sulfuro. Oil. Algo tengo. Bueno, eso tiene mi colonia, no yo. Yo cacho que voy a entregar todo. No, no te crees, chef, por favor. Hola, peleo. Que no me queda poder colonial. Entonces, está complejo. Está difícil la cosa. Está compleja. Por favor, ¿cuánto te perdes? Por favor, ¿cuánto te perdes? Bien. Bien. Ya estoy casi. ¿Qué es esto? Bosnia, Herzegovina, ayuda militar, ¿no? ¿Qué vida? Vamos a enviar ayuda militar a Bosnia. Mientras tanto, aquí el imperio, el imperio alemán está, está tranquilín. A ver, perdón. Bueno, ya tenemos esto. Hay una marca que me ofrece una alianza que yo voy a rechazar, por supuesto. Así se me ofrece una alianza. Bien, ya tenemos... Esto. Vamos con bancos privados. Y ya no queda nada para colonizar. El África en su totalidad es mío. Creo que mi estrategia sirvió bastante bien. Y estos estados voy a esperar hasta... Yo creo que los voy a conquistar, ya que estoy aquí. Ganamos prestigio en pluralidad. Francia sigue en guerra contra Serbia. El mundo está loco. Tengo... Un poder militar bastante alto. Y una crisis internacional también. Por... Portugal. Adquirir la colonia Mozambique. WTF. El toco se retiró. Bien. Bien. Me puedo unir de uno a dos lados. Yo no me voy a meter en esta guerra suicida. ¿Qué pasó? No entendí. Si Mozambique está aquí, po. Pero... No entiendo... No entiendo. No entiendo nada. Económicamente estamos... Por las nubes estamos... Vamos a bajar el impuesto. Estamos muy por arriba de las nubes. No quiero asimilar, carajo. No quiero... Ruanda está aquí. Ruanda está aliado con varios países. A ver... Con varios países. Con varios estados de estos. Puedo intervenir. WTF. Australia es libre. Está bajo la esfera británica, sí Pero es libre Es una dictadura autocrática Y el reino obtuvo la guinea ecuatorial Ahí nomás quedó Españita Piñete tiene Marruecos Y tiene algo de guinea Bueno, tiene las Islas Salomón Tiene algunas cosas por aquí Esto yo no lo puedo adquirir porque estoy lejos Efectivamente Samoa Esta no es mía, no se la da también Es libre Oh, la Isla de Pascua Las Islas de Ramanu No lo reclamó Chile Interesante, voy para allá, mierda Ven Hay varias que no están reclamadas Pero no puedo reclamarlas Lamentablemente Vamos a ver antes cuánto queda de tiempo Uy, ya se hizo bastante larguito Así que bueno, lo iremos dejando por aquí Sé que no hubo mucho enfrentamiento bélico Es más administrativo Como siempre, Victoria siempre se caracterizó por ello Pero bueno, prometo que en los próximos episodios se vendrán cosas interesantes A lo mejor alguna posible guerra Una vez me afiancé aquí en África Y comiencé a traer saltaditos para la capital Para la metrópoli Veremos qué onda Francia Pero bueno Usted ya sabe qué hacer Si le gustó el episodio puede darle like, suscribirse y comentar Siempre estaré atento a todos los comentarios Y siempre para mí es un honor Traerle unos gameplays bastante random Así que bueno Adiós ¡Gracias!